Gracias. Es una cerra, una guarra. Es que... Es que estaba como una puta cabra. No iba por un camino. Todo. Se lo merece todo. Sí, pasa. ¿Querías algo? Perdona, estoy corrigiendo. Si quieres algo me dice. ¿Qué has hecho, cabrón? ¿Pero de qué me hablas? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Has sido tú, cerdo. ¿Pero de qué me estás hablando? Dime de qué hablas y te diré si fui yo o no fui yo. Se ha matado. Ya. Es una pena, ¿verdad? Con lo joven que era. ¡Déjame! ¡Junté! 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 ¡No vas a abrir la puta boca, ¿vale? ¡No vas a abrir la puta boca, ¿vale? ¡No vas a ir por nada! ¡Junté! ¡No vas a abrir la puta boca! ¡Junté! 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 Todo empezó hace un año, cuando una de mis alumnas comenzó a arder. Su pelo era fuego y los ojos le brillaban incandescentes, como el vidrio soplado. La chica en llamas, que así era como la llamaban en la facultad, antes tenía un nombre. Pero a todos se nos olvidó. Hemos trabajado antes, ¿de acuerdo? Chicos y chicas en los grupos. Entonces, vamos a trabajar sobre el libro que os pasé en la bibliografía el otro día, el primero. Y de ahí quiero que leáis el tema 17 y el 3. Y después del segundo libro... Guatia, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Ves Claudia, la que supuestamente es hetero y tiene novio? Sí. Pues el otro día en la fiesta se me lanzó. Pero es que me vino directa, vamos. Se lo venía pensando desde casa. Quería probar, tía. Ya, no, ya, ya, ya. Le tuve que decir que conmigo no se prueba. Loca. La mandé a la mierda, te lo juro. También estaban Hugo y Sara. Y Hugo, para variar, se puso a llorar por ella. El tío sigue y sigue y sigue. Y bueno, menos mal que al subir, ella se quedó en la cola y nosotros nos subimos y ella fue para la siguiente. Pero es que se llega a subir y todavía estoy con Hugo en la montaña rusa y el tío llorando por la pava. Es que te juro... Ah, perdón, perdón, perdón. Ah, joder. Oh, oh. Hostia, perdóname. Ah, perdón, ya está. Lo siento. Joder. Tía, que perdón. Oye, tía, ¿sabes quién más estaba en la fiesta? ¿Quién? Guille, me pregunto por ti. ¿A ti no te molaba, Guille? A mí ya no me gusta a nadie, Elena. Pues sole. Solía ser una estudiante normal, pero tenía prohibido el acceso a los laboratorios, al estudio de fotografía y a la biblioteca. Porque una vez redujo a cenizas los estantes de filosofía. Oye, jamás habíamos hablado, salvo para temas de la asignatura. Pero estaba claro que algo no iba nada bien. Guatea, me duelen los ovarios. Recuérdame que compro tampones. Tía, me están mirando. No te están mirando. Que sí, que me están mirando. Tía, la gente es gilipollas, no les hagas caso. Ya está el coño, ya. ¿No te estarás en parano llando? No. Es que no puedo más, tía, no puedo más. A ver. Que tampoco eres el puto dentro del mundo, o sea... No te están mirando todos. La peña tiene sus mierdas y sus movidas. Tía, tía, perdón. Oye, que te dejas tu ensalada, tía. Nadie pareció notar que un día dejó de venir a clase. Salvo porque hacía más frío de lo normal en el aula. Le envió un correo desde la plataforma de la universidad. Pero no contestó. Miré en las redes sociales y había dejado de publicar. Había desaparecido. Hola, nena. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo. Bien. Estoy bien. Te pasó unos TikToks, ¿los viste? De gatos. Sí, los vi, los vi. Vale. Mira, no sé qué cojones está pasando, pero sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad? Sí, tranquila, que estoy bien. Vale. Cuando llegó el verano, empecé a ponerme mala. El calor era asfixiante. Me sentía enferma y no conseguía dormir bien. Me despertaba empapada en sudor. Sentía que ardía con ella. Sí, muy guay. La verdad es que increíble. Lo pasaste bien, entonces. Una experiencia para... Estaba una vez un profesor en el instituto. Era un tipo joven, muy guapo. Yo creo que me gustaba un poco. Bueno, un poquito. Me hacía preguntas que no sabía responderle. Y yo estudiaba a tope, pero a tope, para tratar de impresionarle. Y me dejaba en evidencia delante de mis compañeros. Yo pensaba que tenía con él... Una movida tipo intelectual. ¿Vale? Tú al profe le mola. Y yo, cállate de la puta boca, José Manuel. Ahora le voy a molar. ¿Y qué? Que además tendría yo 15 años o así. Era una ingenua. Todo cambió el día en el que el destino quiso cruzar de nuevo mi camino con el de la chica en llamas. Hola. Hola. No sé si te acuerdas. Soy Belén. Te di clase este año en la facultad. Ah, sí, sí, sí. Sí. Hola. ¿Qué tal? Nada, aquí. Sin más. ¿Tú? Pues nada, venía justo ahora de la piscina y te he visto al pasar por la bicicleta. Bueno. ¿Qué estás leyendo? Ah, nada, pan de mar. ¿De Sarabá? Sí, sí, de Sarabá. Justo me lo leí el verano pasado. Sí, está... Está bien. Sí, sí. ¿Y por dónde...? Nada, ya... Ya lo estoy acabando casi. Finiquitado casi. Sí. Quería saber si le dolía. Sí. Y cómo había empezado a arder. Quería preguntarte qué te ha pasado, cómo dejaste de venir a clase y... Nada, movidas, sin más. Rayadas y eso, pero sin más. Ya. Vaya. Bueno, puedo ayudarte. Si necesitas algo... Sentía que si no me lo contaban me moriría de pena. Te dejo, ¿vale? Que pases buen verano. Me alegro muchísimo de verte. Igual. Chao. Espera. ¿Te puedo contar una cosa? Te puedes acercar. Ajá. ¿Te puedo contar una cosa? Gracias. 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 Aparecían sus fotos quemadas en los anuarios de antaño. Y el calor en las clases era insoportable. ¡Acción! Sí, pasa. ¿Querías algo? Estoy corrigiendo si quieres algo... ¿Qué hostias has hecho? ¿A qué te refieres? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, cerdo? ¡Has sido tú! ¿Qué fui yo? ¿Qué fui yo el que fui yo? ¿Qué te refieres si te vayas a que yo o no fui yo? Se ha matado. Ya. Es una pena, ¿verdad? Con los jóvenes. mío me suwoos. win ¿ugiRPAR? ¿Zú? ¿¡Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! El Corte de la Paz 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 ¿Quién? Shhh... Un momento Mira, como abres la puta boca es acabo, ¿vale? eh Quédate ahí Quédate ahí Venga ¿Qué está pasando aquí? Venga Todo el mundo fuera de aquí ya ¿Qué estáis haciendo? No podéis estar aquí Venga, entonces Se acabó la bromita Eh Mejor espacio aquí Venga todos a la puta clase, eh Ya se acabó la broma, eh Se acabó la bromita Venga, ya Oye, iros a vuestra puta clase ya Venga Pero que hacéis aquí Oye Venga, aca... a clase ¡Clase! ¡Haz clase ya! ¡Haz clase! ¡Haz clase a todos mis dos, por favor! ¡Venga! ¡Hala! ¡Haz puta clase! ¡No podréis grabar! ¡No! ¡Ya! ¡No podréis grabar! ¡Haz clase! ¡Haz clase! ¡Haz clase ya! ¡Haz clase, madre! Se lo he contado a todos Lo saben todo ¡No grabéis! ¡No grabéis! ¡No grabéis! ¡No grabéis! ¡No grabéis! ¡Haz fees! ¡No grabéis, hostia! ¡No! ¡No! ¡No grabéis! ¡Venga ya! ¡Cuárdalo! ¡Venga! ¡No podéis grabar! ¡No podéis grabar! ¡No podéis grabar! ¡Hostia! ¡A vuestras putas aulas! ¡A vuestras putas aulas! ¡No podéis grabar! ¡No podéis grabar! ¡Hostia! ¡Acompa! ¡Tapiotto! ¡Venga! ¡Tapiotto! ¡Hmm! ¡Hola! ¡Oh! ¡No podéis grabar! 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 ¡Mi mira... ¡No puedes grabar! ¡Si lo veas! ¡No podéis grabar! ¡Muchas dedicados con una ¡Gracias! ¡Gracias!